Y siento que ruge el motor, respiento y solo quiero tocarme Es el fuego que aviva mis instintos, ahora mi vida puede ser tan distinto que merece la pena ser La autobús daña más, mi vida te junta y sé La chica de la mula me ha pedido el profe El perro, ojos y sirenas que la quiero encontrar Con dirección, no mirar atrás, caminar a la ciudad Sabor de la noche Mala noticia 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada que decir, que se le está a la mañana Almanche a ser fiel, me quito pero a quien No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias! ¡Aplausos!